El futuro ha llegado a nuestras vidas. Smart people es la revolución tecno-biológica. No, bruto, llegue al mercado. No es más aquí de dispositivos inteligentes, pero humanos. Y tú eres la clave del futuro. Smart people es la revolución tecnológica. Llamadas, mensajes, videos, internet, mapas y mucho más sin la necesidad de utilizar un dispositivo. Dijémosme Hidri a la Shoddy. Y gracias a Smart People encontré el camino. No más cables, no más batería. Y sobre todo, siempre conectados. Con Smart People se va a asignar un número de sistema único. Como un documento de identidad virtual. A partir de ahora, Smart People será de carácter obligatorio para toda la población. Esto deberíamos verlo como una mejoría para la sociedad. Es una manera de estar todos conectados. La policía, si es necesario, en cualquier momento se puede llamar. Y ellos van a saber dónde estamos ubicados. Porque esto se transmite directamente. Pero no les llama la atención, ministra, que tantas personas... Estamos acá con un grupo de manifestantes que están protestando y están diciendo no Smart People. Nos espían, nos graban nuestras conversaciones. Tienen de vigilarnos, no lo vamos a permitir. ¡Fuera Smart People! ¡Fuera! ¡Nos siguen a donde quiera que vayamos! Postalidad y el proceso Smart People. Postalidad y el servicio. Un servicio. Una herramienta de control. ¡Fuera Smart People! 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 Estamos frente a una situación líquida. A partir de este momento, queda completamente suspendida la transmisión de noticias. No podemos quedarnos callados. Solo se transmitirán comunicados oficiales. Quedan prohibidas las marchas y manifestaciones. Es importante que nos manifestemos. No se puede generar caos. Que la única salida de esto es unirse y salir a las calles hoy mismo a protestar, a decir basta. No queremos ser más controlados. La gente tiene que quedarse tranquila de que estamos obrando para establecer el orden en el Estado. Y decirles nunca más. Necesitamos que... ¡No! La gente tiene que quedarse tranquila. Gracias por ver el video.